...hecha a los entrenadores en este momento. El directorio de Palestino informa que en mutuo y cordial, atento, acuerdo, esto no estaba en el Word, el técnico echado punto doc, aquí le metieron un poquito más de trabajo. Cordial acuerdo entre las partes, el señor José Luis Sierra Pando y su cuerpo técnico han dejado sus funciones a cargo del primer equipo masculino de nuestra institución. Palestino les agradece el profesionalismo, trabajo y dedicación a todos los miembros del staff, destacando su trabajo en la segunda rueda del Campeonato 2020 que conllevó la clasificación a la Conmebol Sudamericana 2021. Como club deseamos lo mejor al señor José Luis Sierra, a todo su equipo, esperando que su experiencia y conocimiento del deporte rey siga haciendo un aporte al fútbol nacional. Atentamente el directorio de Palestino. Así que otro entrenador más. Y nos dirige más en Chile hasta el otro año. No puede, correcto. Pero es lamentable porque en su momento hablamos de Cotacá para la selección. A la selección. Pero ¿qué quita eso que puede la selección? No, 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 te digo yo que lamentablemente que la gente le haya ido mal. Acosta siendo último en el campeonato fue a la selección y eso. Habría ganado un campeonato importante. Me escribe Gonzalo Fuyú y me dice Patricio Graf es el candidato. Patricio Graf, uno de los principales... En Chile. Patricio Graf. Principal es candidato a reemplazarlo. ¿Cómo vendría Patricio Graf a las cualidades de Palestino o Juvenal? Bien, diría yo. O sea, ideológicamente me parece que su mejor momento fue en Coquimbo, el ascenso a Coquimbo, el primer año de Coquimbo donde tenía punteros muy abiertos, muy rápidos, muy veloces, un equipo muy vertical que por alguna razón de repente las recetas funcionan en un lugar y no funcionan en otro porque cuando va y reemplaza al Fantasma Figueroa, me parece que fue en O'Hins, ¿no? Sí, exactamente. Todo parecía mostrar de que iba a retomar esa buena campaña que había realizado, los momentos de un fútbol interesante, atractivo, era como entretenido, era... A ese Coquimbo le costó muchísimo en O'Hins. Entonces, este plantel de Palestino creo que tiene un plantel muy largo, tiene un plantel más que interesante en jugadores buenos para la pelota, buenos para el toque en la mitad de la cancha, Costé, Faría, ¿no es cierto? Ni que hablar de ahí de mitad cancha hacia arriba, pero por alguna razón no logró hacerlo funcionar el Cotto, sobre todo al final, yo lo vi incluso algo hasta... No sé si la palabra es desilusionado, pero como medio... medio apagado, medio apagado en los partidos. Uno alcanza a mirar hasta acá, la interna muchas veces no se da, pero creo que Palestino tiene en Bartichotto, tiene en Carrasco, tiene en... Y a Béjar. Tiene a varios jugadores interesantes, tiene jugadores... Sí, sí, yo estoy de acuerdo, bueno. ¿No crees que se apuraron un poquito en que se haya ido en Cotto Sierra? Por todo lo que significó el desgaste de la clasificación, o sea, la participación en la Copa Sudamericana, como que Guachipato viene sufriendo el mismo mal, digamos. O sea, te juro, yo creo que con el plantel que tiene y más el desgaste que tenía y jugadores avisados también, tiene jugadores de alta edad y los que por lo general se llevaron todo el gasto del equipo. Entonces, a veces, tomar este tipo de medidas, más allá de que haya sido un mutuo acuerdo, yo creo que, para mí, sinceramente, creo que se apuraron un poquito, porque siempre después de buenas campañas vienen unos leves bajones, que Palestino venía a hacer bien las cosas durante mucho tiempo, ahora tuvo un raldeo bajón. Yo lo vi jugar contra el equipo grande y prácticamente nadie lo pasó por encima. Ahora perdió un partido bien porque Curicó lo hizo de muy buena manera, creo, y tácticamente Curicó jugó muy bien. Pero creo que habían un par de rendimientos individuales también que no estaban acordes, pero yo creo que este cuerpo técnico sacaba sin problema el equipo. ¿Qué sabes, Johnny? Hay ciertos técnicos que son un misterio. Tampoco sabés lo que pasa en la interna. No, es que Coto Sierra no habla, no da declaraciones, no habla que el rendimiento colectivo de Gallo en relación a lo del año anterior es innegable. Pero es que a lo mejor, a ver, si uno... Yo creo que tiene mejor plantel que el año pasado. ¿Cuándo agarra él el plantel? ¿A mitad del campeonato o el año pasado? El año pasado. Pero falta información, o sea... Después que estén a Basay, también en una más o menos de bacle, lo agarra al Coto y lo tira para arriba con todo. Porque hasta Basay de repente hablaba más. No le gusta hablar, sí, sí. Yo sé que no le gusta dar declaraciones, bastante parco al respecto, pero como que uno no sabe qué pasó. Porque es porque bajó el rendimiento del equipo por la participación internacional, me equivoqué en los refuerzos, yo pedí un central y nunca me lo trajeron. No sé, por dar ejemplos, ¿no? No tengo idea. O sea, hay entrenadores que como que uno tiene toda la información más allá de que siempre lo echan por comunicado igual, por ejemplo, Dudamel, y uno entiende por qué lo echaron. Con Sierra como que cuesta explicarlo. Solamente con un tema que tiene relación a lo que dice Johnny, uno del Coto Sierra espera una presencia dentro del mundo del fútbol mucho más contundente. Estoy de acuerdo. O sea, fue campeón en Chile en distintos equipos, jugó un mundial, dirigió afuera, como entrenador y jugador, es un tipo educado, pero por alguna razón escogió una línea de comunicación que va, no, mira, ni siquiera sé si es buena o mala, que va en línea contraria a lo que te piden, los medios hoy día, a lo que te piden los hinchas, hacia dónde va el tema, ¿no es cierto? Que es casi saber todo lo que ocurre dentro de un plantel, qué es lo que piensa el técnico, pensará bien, mal, le gusta cómo está Chile, no le gusta el fútbol de Chile. El Coto es un tipo de mucha riqueza futbolística para conversar con él. Y por alguna razón, hay mucha experiencia como entrenador también. No lo traspasó. Yo creo que futbolísticamente también hubo, bueno, algunos bajones individuales. El año pasado recuerdo que lo que más destacábamos era la posición de falso nueve, de Jiménez, que incluso lo llevó a la selección, con Villanueva detrás. Uno sabía que jugaba Benita a la izquierda, de hecho convirtió muchos goles y Carrasco a la derecha. Y después se fueron lesionando algunos futbolistas, Benita empezó a jugar de lateral por izquierda, ya le quedaba la cancha más larga, apareció Bartichotto, trajo a Sánchez Sotelo, lo que empezó a instalar de nuevo. A mí me parece que en esas modificaciones fue perdiendo consistencia el equipo. Se empezó a confundir más que aclarar y termina con esta salida del Cotosierra. Yo insisto, yo sigo sosteniendo que es un buen técnico. Johnny dice, a lo mejor se apresuraron. Claro, uno sabe la interna, pero yo no me guío mucho por el, o sea, por el pasar, por el presente, sí, uno puede decir no fue una buena campaña, pero si yo pensaba hace seis meses que era candidato a la selección, no puedo decir ahora que es un mal técnico. No, pero lo dejan contratar jugadores, o sea, lo sacan sabiendo que no estaba jugando, no estaba ganando partidos, hizo partidos buenos, más o menos, malos, el de Cobresal que lo termina perdiendo con una mano que tú le hiciste ese partido, que no fue mano, pero lo dejan contratar jugadores, lo dejan llegar a Bejan y al partido que viene o los dos que vienen lo sacan, o sea, es complicado porque si saben que puede pasar esto, a lo mejor dejen que lleguen técnicos y lo van a sacar para que él contrate. Estuvo bien, no ha lesionado también varias fechas. Aparte, claro, varios meses, aparte, tuvo partido este el 4-3 en la Serena, me acuerdo que iba ganando bien sin ningún problema, el partido con Cobresal, este partido donde lo expulsan a dos jugadores y ya no lo han expulsado en los últimos años una o dos veces, creo, entonces, una suma de cosas que no te benefician y te termina por votarte, pero a la vez también es extraño porque hay de pronto uno que tiene un poquito de experiencia, no sé cómo usted imagina, es donde tenés que conversar de buena manera con los dirigentes y pedir un poquito de calma que esta parte, este hoyo en el que estás ya va a pasar, compadre, entonces, en un momento vaya a salir y vaya a empezar a jugar y los refuerzos que trajiste van a empezar a rendir y los rendimientos individuales van a volver a lo que eran hace tres meses atrás porque al futbolista por lo general no se le olvida jugar fútbol, solamente tiene malos ratos. Coto Sierra, Aldo es Coto Sierra, es Pedro Reyes, Lala Salgado, Marcelo Canessa, el PFE, sí, pero al mismo tiempo es una nueva salida de un técnico, mira, en la escuela de los nuevos técnicos chilenos, los que están dirigiendo hace poco, los que tuvieron pasado, los que vienen del Mundial del 98, para ponerte el tema, ha costado consolidarlo, allí Miguel Ramírez acaba de agarrar club después de la pasada del año pasado, Ronald Fuentes duró muy pocas fechas en Wanderers, se va el Coto Sierra ahora, el Pillo Vera que un poco anterior tampoco se ha logrado consolidar, claro, ahí está Murray, entonces... Pero están en distintos niveles, o sea, por ejemplo, el Coto Rivera, que es más joven, o Miguel Ramírez, tú lo mencionabas, son técnicos que uno constantemente lo escucha hablar en distintas radios, acá mismo, cuentan su propuesta, muestran sus ambiciones, dicen qué quieren hacer, cuál es su objetivo, del Coto Sierra que llegó de mucho tiempo afuera, uno esperaba, no sé, que alguna vez contara un poquito más de cuál era su idea futbolística, y... Porque yo entiendo que dentro de todo ese rango hay matices, el mismo matiz de Ivo Bazaiz que era un técnico mucho más explosivo que el Coto que solía enfrentarse a sus mismos jugadores en el terreno de juego, pero tú dices, ¿dónde viene la escuela de técnicos chilenos? ¿Dónde están nuestros técnicos exportables? ¿Dónde están aquellos que pueden ir a pelear el campeonato? Y es verdad, ha costado muchísimo que tengan clubes con pretensiones, pero lo que la mente del Coto Sierra es que es un técnico que salió campeón con la Unión y con Colo-Colo, como decía Juvenel, es un técnico que fue al extranjero y salió campeón. Tú no tienes ese perfil de manera frecuente en el medio chileno y yo siento que lo muy bueno que hizo el año pasado este año se desdibuja. Y claro, es cierto, por un lado, uno no tiene explicación razonable de por qué alguien que tenía una idea tan clara para un plantel como el de Palestino le pasa eso este año y mi primera explicación es que es un plantel muy maduro, muy mayor, muy veterano y que por lo tanto requería tal vez de una intervención más enérgica en términos de la dinámica del juego. Yo creo que Palestino terminó zarandeándolo la participación internacional sin duda la continuidad de los partidos pero fundamentalmente la falta de dinámica. Sí, pero yo eché de menos eso, Manuel, o sea, la chapa, la receta del Coto, o sea, cómo es el Coto Sierra, porque él con toda su experiencia él podría haber defendido en un programa, no haber defendido su cargo, pero sí haber defendido conceptos futbolísticos, ¿sabes qué? Yo adhiero a esto, yo en esto no transo y yo en esto sí entro a hablar. O sea, un tipo con, de verdad, yo lo encuentro tremendamente educado, tiene conceptos, sabe hablar, sabe expresarse, pero por alguna razón escogió la otra vereda, la vereda de no hablar ante los partidos, de no hablar después de los partidos, como que no, no sé si la palabra es defender el proyecto futbolístico, pero hoy casi todos los técnicos están expuestos a esa contra pregunta de entender por qué está jugando de una determinada manera. De pronto, profe, quizás el hermetismo que él tiene y la caballerosidad que él tiene por su lara trayectoria, digo, apenas yo creo que se ve cuestionado, él ya pone su cargo a disposición, perfecto, están inconformes conmigo, lo conversamos y me voy, no tengo ningún problema. Yo creo que hasta su forma de ser le juega en contra de esta pasada en vez de aguantar el chaparrón y quedarse un par de partidos más, que estábamos sumando los partidos donde tuvo todo para ganar y se le fue al último minuto que se yo con dos partidos con cinco o seis puntos más estaría en... Estaría claro, peleando la Copa Sudamericana. También si mi abuelita fue mi abuelito sería otra cosa. Sí, Vichy, ¿qué explicación le da? Uh, todas. ¿Ah? Todas, porque ¿por qué a nosotros a algunos entrenadores les permitimos que no hablen y a otros les exigimos que hablen? ¿Pero a quién le permitimos que no hablen? ¿Bielsa? Sí, pero Bielsa hacía conferencias de prensa a cierto tiempo y bastante seguido. ¿Entendiste alguna o no? Eh, tenía momento, pero hablaba, o sea, tenía su forma, pero hablaba. Yo creo que, a ver, es extraño y a veces esto yo lo digo como extranjero, es extraño llegar a un lugar como Chile y de pronto que los entrenadores no expliquen qué están haciendo, lo que quieran hacer o qué cosas les salen mal. Eso para mí es una condición que tiene que mejorar mucho. Los entrenadores chilenos cuando no tienen trabajo están dispuestos a hablar y cuando tienen trabajo lo dejan de hacer en forma automática y después se enojan cuando uno hace preguntas que tienen que ver con el funcionamiento. Yo creo que la salida del coto tiene que ver más con la expectativa que teníamos y acá sí yo tenía mucha expectativa de todas las cualidades que ustedes enumeraron que son reales y de un equipo que no funciona, un equipo que no logra expresar en la cancha todo lo que uno esperaba de él. Eso es una realidad. Creo que tú dijiste Claudio que podía pelear el campeonato ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Todo. Ahora, vos lo conoces al coto hace mucho tiempo ¿no? ¿Alguna vez habló? No. ¿Alguna vez habló? No es un tipo muy expresivo yo no fui compañero de él no fui entrenador pero era ayudante de campo de Roberto Hernández cuando estaba en Colo Colo y el coto no habla o sea, nunca habló o sea, de pronto alguien que hablaba mucho deja de hablar uno le encuentra explicaciones pero de alguien que nunca habló yo entiendo yo entiendo que él debería debería expresar lo que desea lo que piensa pero mientras está trabajando porque ahora las preguntas evidentemente que se puede hacer una persona que lo va a entrevistar es por qué no funciona el equipo claro y él tiene muchos argumentos como para explicar cuando habla como jugador Vichy era porque lo pillan afuera del camarín de la Unión Española es más obligado es más como capitán tampoco hablo mucho tampoco le molestaba un poco el tema de meterse en todos los temas que tienen que ver con el capitán con el equipo pero yo que lo conozco años que lo estuvimos de compañero en la selección en el mundial convivimos juntos mucho tiempo como futbolista era así nosotros que estamos en el medio y que de pronto a la gente que hace las pautas o que busca invitados le cuesta una enormidad encontrar un entrenador que hable cuesta cuesta mucho cuesta un montón quizás a mí lo que sí me ha llamado la atención es el idioma gestual del coto que no fuera adecuado o sea a mí no me gusta que si bien no me gusta que grite todo el partido tampoco me gusta que esté sentado con la cabeza gacha como diciendo no entiendo lo que está pasando no sé lo que está eso es un idioma gestual que uno va que puede ir leyendo pero es una pena yo creo que es un tenido con muchas condiciones por lo que veo más que por lo que me explica por lo que no me vende nada solamente vende con argumentos con partidos claro y cuando no te funcionan esos argumentos quedas un poquito pillado si se fueron evidentemente es una pena para mí es una pena porque todo su cuerpo técnico es gente cercana es gente de Marcelo Peña yo soy amigo me da mucha pena que esto suceda y claro y ahora hay que esperar que termine el campeonato que falta bastante o que salga una oferta de trabajo o que quede en el olvido porque acá hay entrenadores chilenos ustedes nombraron al Cotosierra que jugó que salió campeón afuera no olvidemos el Pillo Vera que dirigió en Grecia hace muy poquito tiempo y no se vino por malos resultados se vino porque la ley de aquella permanencia de 5 años en el cargo le pasó cuentas en Europa no te permiten dirigir si no has dirigido 5 años en primera división sin embargo lo hizo un par de partidos con un equipo que estaba en el descenso pero pasan al olvido inmediatamente Graf para mí es un buen entrenador ahora tiene más experiencia que el Coto tiene más experiencia que el Pillo Vera tiene más experiencia que otros algunos otros entrenadores chilenos no lo sé Ichi perdóname ahí te complemento pasa que habría que saber qué va a buscar la dirigencia de Palestino si está buscando alguien con experiencia si está buscando alguien a lo mejor desde la propuesta futbolística un poco más intensa de lo que está mostrando palestino después ese técnico si es Graf yo alguna vez conversé con él después de su paso por O'Higgins y él hizo una crítica bien importante de que él quiso replicar lo que hacía en Coquimbo en O'Higgins y a lo mejor llegar de una manera poco asertiva podríamos decir no puede y se encontró con otros protagonistas con jugadores de más experiencia y después se dio cuenta pero después se dio cuenta entonces me parece que una buena autocrítica después había salido del club pero seguramente no le va a volver a pasar de decir me tengo que adaptar al contexto a los jugadores que tengo ahí yo tengo dudas Cristian de que el técnico tenga que adaptarse porque normalmente uno va por las cualidades que ha mostrado en otros equipos adaptarse a lo que tiene el equipo donde vas significa abandonar aquello que te llevó a tener una buena campaña yo lo veo como algo intermedio yo lo veo como algo de flexibilidad más que negociar mi idea en el fondo es adaptarla al contexto porque en el fondo si él quería jugar por ejemplo con extremos y con mucha intensidad en la recuperación del balón otras pérdidas y se dio cuenta que a lo mejor en O'Higgins tenía jugadores de mayor experiencia o que no les daba esa intensidad a eso voy con adaptarse más que a decir no ahora me voy a meter atrás voy a jugar replegado en teoría Miguel Ramírez se debería encontrar con el mismo problema es una buena es una buena ¿sabes por qué? porque Miguel Ramírez es flexible en la parte defensiva te juega con 4 te juega con 3 lo dijo ahora yo creo que su convencimiento porque uno cuando es entrenador lleva en práctica lo que te dio éxito como jugador sin duda entonces sus mejores momentos como jugador fueron con línea de 3 no hay ningún tipo de duda la línea de 3 no es que yo soy un convencido cuando fui jugador me propusieron ese sistema y lo vi con muy buenos ojos pero claro ahora la pregunta es Cheito que se va a hacer cargo ¿va a replicar lo que hizo en Wander en algún momento con buenos rendimientos o se va a tener que adaptar a lo que tiene ahí? línea de 3 no tenemos aparte el club no está acostumbrado a jugar con línea de 3 ejemplo ¿no? y palestino va a llegar si es que llega no tengo nada contra el patrullero creí que en O'Higgin iba a ser una campaña maravillosa se va a adaptar a lo que tiene o a la idea que él ha cultivado como entrenador porque si te traen por algo que hiciste y acá te piden algo diferente ahí ya es muy complejo para el entrenador Miguel en una entrevista cuando estaba en Santiago Wander habló de su propuesta y él dijo que le faltaba equilibrio que no era volvemos a lo mismo es encontrar el equilibrio en relación a tu idea no es dejo de hacer esto para hacer esto otro sino que es estoy atacando mucho convierto muchos goles pero me convierten mucho de vuelta entonces necesito un poco de equilibrio y lo dijo en una nota y seguramente es lo que va a ajustar pero va a ir al frente como siempre lo ha hecho en sus clubes anteriores me parece bien Joto Sierra entonces oficialmente ha dejado de ser técnico de Palestino vamos a ver qué ocurre en los próximos días horas semanas a ver quién lo va a reemplazar